hola amigos hoy día les voy a enseñar cómo imprimir un libro en pdf libro o puede ser un documento que ustedes tengan puede ser la universidad puede ser el colegio pero hoy día les voy a enseñar cómo imprimir en doble cara pero es en pdf bueno y ahora vamos a dar en la carpeta acá tengo mis libros yo quiero leer un libro que a mí me gusta entonces yo estoy leyendo este libro este libro tengo que leer entonces lo que vamos a hacer es vamos a abrir el libro yo he leído el libro he leído hasta vamos a guiar aquí no no vayan a guiar por página que están acá vamos a guiarnos aquí yo voy a buscar a ver a ver vamos a buscar el libro me quedé hasta el número yo estoy leyendo 93 93 para ver que en la roja no es KO las siete mentiras del éxito Pero si se dan cuenta, aquí ya les dije que aquí no pueden guiarse, esa es página, pero yo estoy en el número del libro 97, ese es 96, tengo que irme al 97, aquí, aquí me quiero, lo que quiero es 97, lo que quiero imprimir es 98, aquí, entonces, donde dice imprimir, hago clic, que número éramos, 98, ¿no? 98, 9, en par tenemos que colocar, entonces colocaremos 19, 100, 101, 102, 103, 105, 104, 104, 107, 106, hasta ahí nomás, ¿no? 1, 2, ah, ya, todas las páginas, invertí páginas, documento y marca, doble caraqueo, página, impresión, impresión, impresión a doble cara, sí, queremos también impresión doble cara, sí, a esto quería decir, imprimir en una hoja doble, sí, en dos va a salir, pero en doble cara quiere decir en una hoja, a otra hoja vamos a imprimir, sí, 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 ahora sí vamos a aceptar, aceptar, ahora sí vamos a aceptar, aceptar, ahora ya tenemos que Gracias por ver el video. 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 Entonces vamos a empezar a imprimir... ...de aquí. ...coma... ...cuatro... ...coma... 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 Estas páginas quiero... Quiero impresión doble cara, impresión doble en un Ya está, porque acá, si no está marco aquí tiene que sacar Ahora aceptamos Aceptamos Ahí está, se acercan Aceptamos Las páginas ya elegí a Carlos Estaban en el barabas Estas se van a hacer 92 92 con 93 94 con 18 Bueno 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 Ahora me piden que voltee la hoja Para aceptarla Ya está terminando Ya está terminando 100 101 102 103 104 105 105 106 107 Quiero imprimir una hoja Que no es falta otra cara 107 107 107 107 salió A ver cuantas hojas salieron 1, 2, 3 1, 2, 3 3 hojas Por roble cara Tiene falta una 107 107 salieron 1, 2, 3 Hasta 107 salió. Entonces nos quedaremos. Hasta por aquí más que todo vamos a buscar amigos. Me salió hasta la hoja. Ha salido 107. La hoja salió hasta 107. 3 6 7 Hasta aquí no va a salir. Ahora quiero 107. Hasta aquí no más. Pero con este en esta no me voy a guiar. Me voy a guiar aquí. Si hago clic en este. Se dan cuenta es 107. Que está ahí con 101. Pero si yo quiero este. Es 102. Entonces voy a hacer clic. 102 con 103. Quiero imprimir. Con 103. Aquí voy a pedir. Una página así. Aquí sí voy a quitar. Ya no quiero este. Solamente dos en uno. Impresión doble cara no quiero. En una hoja dos en uno. Si doble cara ya no voy a quitar. Necesito una hoja nomás para intentar. Estándar. Sí. Con duración. Las caras. Está bien. Entonces acepto. Acepto. Y le pongo a la hoja. Esta se dan cuenta ya me salió. Imprimiré. Sí. Ya tengo. Mira. 107. 108. 109. Bien. Ahí está. Gracias. Así se imprime. Y el último lo voy a mostrar. Fue acá. Imprimir hasta 109. Yo imprimí página. 109. Ustedes no van guiar por el página más que todo. Es que hay variedades. Yo les enseño. De repente es. El libro tiene con todo su numerado. ¿No? Numerado. Pero yo no tengo numerado. Este es con número. Acá ya no tiene. A veces el número. ¿O qué van a hacer? Tienen que guiarse por acá. Por este tablero. Yo imprimí hasta aquí. Hasta aquí imprimí. Pero si yo me voy acá. Me doy cuenta. Estoy en 104. Entonces empiezo a imprimir. 104. Y este no tengo ya. Hasta 109. Entonces voy a hacer acá aquí. Voy a empezar con 104. Coma. 105. Coma. 106. Coma. 107. Coma. 108. Coma. 109. Coma. 110. Coma. 107. 109. ¿Se acuerdan? 109. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me faltaría. 1, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No hay el 90. Entonces me voy a la propiedad. Página. Me voy a la impresión en el hijo. Me voy a la propiedad. Y eso sí. Impresión. En 2 en 1. Sí. Quiero impresión. 4 en 1. Quiero impresiones en doble cara. Sí. Doble cara. Sí. Quiero por tierra. Y me voy. Si quieren color así. Si no, no le quitan. Este es para. Para que sale de la pantalla. De imprimir. Quiero el estándar. Rápido. Muchas veces por lo de muchas horas. No la recomiendo. La pasta ya está pendurada. Entonces. Lo acepto. Me salió doble. Y. Tontole la hoja. Así está. Y manda a imprimir. Tontole la hoja. Ahorita me va a pedir la hoja que voltee. Entonces lo que voy a hacer es. Voy a colpear la hoja. Lo voltee. Ahí hay que colocarlo. Eso sí. Bien. Entonces. Voy a aceptarlo. Bien. Gracias por ver el video.